De entrada, Humberto Panjó, pues ya está recuperado, ya está fuera de peligro, según lo que uno tiene entendido. ¿Cómo estás, señorita Sandy Gómez? Buenas noches. ¿Qué tal, señor Milton Meléndez? ¿Cómo estás? Buenas noches. Amigos, qué placer recibirlos. Sí, Milton, te cuento que desde ayer se comunicaba con nosotros el profesor Freddy Burgos, que estuvo muy atento y monitoreando, pues, el estado de salud y la recuperación del profesor Panjó. Y me comentaba que, pues, ya pasó todo el peligro y que, gracias a Dios, no pasó a mayor y que su estado de salud es óptimo en este momento. Así que, qué bien, y pues, agradecerle también al profe Burgos, que siempre está muy atento de Daria. Bueno, y vamos a empezar con eso. Esta es la fotografía que circula por redes sociales, en donde ya aparece el profe Panjó con una sonrisa, con, pues, ya toda la estabilidad del caso. Afortunadamente está bien, él es un atleta. Sí. Y eso ha ayudado muchísimo para que su recuperación haya sido pronta. Lo que más me alegra a mí es que está bien y que todo quedó en un susto. Pero esto pone en evidencia, mi querida Sandy, que cualquier persona, por muy bien trabajada que esté, porque los árbitros están bien trabajados, ellos pasan constantemente pruebas físicas... ...para saber cómo está su condición. Y la verdad es que esto tiene que ser un llamado, no solo para los organizadores de la Copa América. Yo creo que hoy, en la Liga Nacional de Guatemala, todos los equipos de la segunda, de la primera, de la tercera, de todas las ligas, hoy tienen que darse cuenta de que esto que sucedió, esto es una realidad que le puede pasar a cualquier persona. Le sucedió al profesor Panjok en los Estados Unidos, en un partido que muchas personas estaban viendo. Y además, ¿con qué temperaturas se ha jugado en nuestro país en Liga? Sí, bueno, sobre todo en regiones como Malacateco. Bueno, cuando juegan contra Malacateco, precisamente, Milton, lugares de costa, ¿verdad? Zacapa, Achuapa, Huastatoya, quizás, por momentos. Yo sí creo que, comparto tu comentario, yo creo que hay que tener en cuenta esta situación que sucedió, porque creo que también se da muchísimo en nuestro fútbol. La pregunta del millón, que a mí me lo estuvieran haciendo mucho hoy algunas personas que me encontraba en el transcurso de la mañana, ¿y por qué da un golpe de calor? Bueno, así rápidamente, son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y a la humedad. O sea, esto puede estar simplemente parado, expuesto al sol, que te va a atacar, como en el caso del profesor. O, por ejemplo, cuando hay un alto rendimiento y una demanda física, pues yo creo que aún más expuestos. Pero yo creo que aquí, Milton, es para tener en cuenta, pero sobre todo, pues, estar satisfechos de esa imagen que observamos del profesor Panjok ya en el hospital, en plena recuperación y pues libre de todo mal, ¿verdad? Sí, que todo quede como una anécdota, ¿verdad? Para él, para la organización y para todos los que tuvimos oportunidad de ver esas dramáticas imágenes, porque hoy incluso salían otras grabadas desde la tribuna, grabadas desde el público, con celulares, y la verdad es que de susto, de mucho susto, pero afortunadamente, y qué bien, y le mandamos un abrazo hasta donde quiera que esté hoy el profe Panjok ahí descansando ya a estas horas de la noche, pues, con franca mejoría.